Sí, claro, nosotros tenemos una dificultad añadida que es la amnea, que es aguantar sin respiración dentro del agua. Entonces las pulsaciones bajan cuando estás en amnea, pero cuando sales a respirar suben muchísimo las pulsaciones y es cuando el ácido láctico cada vez empieza a acumularte más en el cuerpo y es cuando las piernas ya no tiran, la cabeza empieza a fallar un poquito y es difícil, ¿no? Porque nosotras entrenamos muchísimo, muchas horas y competimos, nos jugamos todo en dos minutos en una Olimpiada después de cuatro años de preparación. Entonces, bueno, hay que tener la cabeza muy clara, entrenamos tantísimas horas para mecanizarlo todo y poder ser como un robot, no hay ni sentimientos ni nada, simplemente es hacer lo que has hecho durante miles de horas cada día, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la sonrisa está muy practicada, la practicamos mucho, hacemos expresión facial, corporal, tenemos a entrenadoras de danza, coreógrafas, mucha gente del arte para ayudarnos a hacer lo más naturales posible dentro de una exigencia física brutal, ¿no? Y bueno, la verdad es que antes de tirarte al agua, mucha gente se sorprende cuando decimos que a veces pensamos que ni saldremos del agua de lo cansadas que es, ¿no? Es tres minutos muy, muy exigentes y acabamos casi sin ninguna energía, ¿no? Pero la verdad es que el paso a estar en el medallero es intentar disfrutar de esta rutina, ¿no? Tuve la gran oportunidad de poder hacerlo y disfrutar en el Mundial, no solo ganar siete medallas, sino disfrutar de cada una de ellas y aunque son tres minutos y todo pasa muy rápido, somos capaces de ver a la gente del público, de mirar al juez, de intentar captarle la atención y todo esto se consigue a base de horas, pero bueno, la verdad es que es sacrificado y es muy duro, sobre todo la amnia, lo que he dicho antes, es lo más duro de este deporte porque, bueno, te anula bastante el cuerpo y la mente si estás muchísimo rato sin respirar, ¿no? Y cada vez las amnias son más largas y es más difícil, pero por esto entrenamos tantísimas horas para intentar llegar a la perfección con la máxima dificultad. Sí, el año de los Juegos fue muy duro porque entrené muchísimo, pero tuve un par de lesiones y la verdad que llegué muy justita, yo creo, y eso, me quedé fuera de no una, sino dos finales por un puesto, dos veces novena, en 400 libres y en el 200 libres, y para mí fue un golpe muy duro porque un deportista, después de tantos años entrenando y que su sueño al final sean los Juegos Olímpicos, quedarte a las puertas dos veces es muy duro, entonces, bueno, aparte de quedarme fuera de casi todas las becas, tuve que decidir qué es lo que quería hacer y como mi sueño siempre ha sido estar en los podios de mi deporte, que es natación, pues tuve que decidir y dije, si quiero estar, tengo que ver qué fallo, en qué puedo mejorar y eso es lo que hice, me puse a mirar todos los vídeos de mis contrincantes, puse todo lo que tenía de mí para mejorar y sobre todo eso, vi que me faltaba muchísima fuerza, tenía muchísima técnica, tenía muchísima resistencia, flotabilidad, lo tenía todo para natación y lo que me faltaba era eso, era fuerza para cada abrazada poder ir más fuerte y cada viraje que no me sacaran y eso es lo que estuve haciendo todo el año pasado en el CAL de San Cugat y gracias a Dios me dio unos resultados increíbles y nada, a partir de ahora seguir y espero conseguir mucho más apoyo y poder seguir con este deporte a la vez que saque para vivir de ello también. Ahora que veo eso que pasó a los 12 años. Yo empecé en el Club Jesús María de Alicante a practicar la gimnasia, en principio mi madre me apuntó a valer y decidí que necesitaba algo más de acción y probé con la gimnasia, con la misma entrenadora con la que había entrenado mi madre, que ha sido campeona de España en varias ocasiones y bueno, me gustó y hasta aquí donde estoy ahora mismo, llevo desde los 6 años y ahora tengo 21 y sí que es verdad, como dices, que a los 12 años tuve la oportunidad de empezar a formar parte del equipo nacional con el hándicap de que tenía que trasladarme a Madrid y bueno, en ese momento no estaba preparada para alejarme de mi entorno y de mi familia y junto con mis padres decidimos que no era el momento y seguí en mi club con la gimnasia y a los 16 años tuve otra vez la oportunidad y sí que ya decidí que o ahora o nunca y me trasladé a Madrid, a la residencia Blume y desde entonces pues allí sigo. Hombre, está claro que haces deporte por satisfacción propia y que todo lo que tú consigues, la alegría de haber conseguido la medalla de oro y haber llegado a lo más grande no te la quita nadie. Pero sí que nos sorprendió el hecho de llegar aquí a Madrid y ver que no había nadie ni ningún recibimiento y que si ibas a otro país y sí que nos han llegado a hacer incluso más caso de lo que nos han hecho aquí. Incluso otras veces hemos ganado cosas de menor importancia y sí que ha habido más difusión y sí que nos sorprendió que esta vez, en esta ocasión, llegamos al aeropuerto y no había nadie. Nos lo dijeron algunos aficionados que había afuera, no, estamos solos, estamos solos y pensábamos, es una broma, será una broma, están camuflándolo y cuando salimos y no había nadie, no, es que era verdad.